Tu sueño se hace realidad Si amas lo que haces Si piensas la verdad No importa más nada Siempre con un milagro La frente en alto Y mucha voluntad Tu sueño se hace realidad Si amas lo que haces Si piensas la verdad No importa más nada Siempre con un milagro La frente en alto Y mucha voluntad Me arrodillé Luego rompé Pedí tanto hallado Por lo que yo soñé No quería ver Empecé a creer Y entonces mi sueño alcancé No podía decir Lo que iba a seguir Y el momento cambiaría Todo mi existir El corazón a mil No puedo resistir Felicidad vuelvo a sentir Quiero celebrar Y luego festejar ¿Dónde está mi familia? Los quiero abrazar Todo va mal Vamos a gozar Apenas esto va a comenzar Arranque Empaque Que no fuimos Cada vez que el tiempo pasa Se va mejorando el vino Uno vino a lo que vino Que ruede el destino Porque mamá era el gallo Mi sueño Mi sueño se hace raridad Si amo lo que haces Esa es la verdad No importa más nada Siente como un milagro Que te afecta en alto Y mucha voluntad Mi sueño se hace raridad Si amo lo que haces Esa es la verdad No importa más nada Siente como un milagro Que te afecta en alto Y mucha voluntad Hay mal tiempo Mera energía Que vienen mejores cosas Si chuchito escoge el día ¿Quién pensaría Que mi suerte cambiaría? Socio de donde yo vengo A mí no se me olvida Que querer es poder Poder cruzar barreras No hay nada que temer Vamos pa'lante La vida es una sola Y hay que haber pasos gigantes Los sueños que uno sigue Es la moral más elegante Quiero celebrar Y luego festejar ¿Dónde está mi familia? Los quiero abrazar Todo va mal Vamos a gozar Apenas no va a comenzar El alma se transforma Mi cuerpo se transporta Voy a mi rumbo forma La buena vibra brota El alma se transforma Mi cuerpo se transporta Voy a mi rumbo forma La buena vibra brota Mis sueños se hacen realidad Si amo lo que haces Esa es la verdad No importa más nada Siempre con humildad Y la frente en alto Y mucha voluntad Un sueño se hace realidad Un sueño se hace realidad Si amo lo que haces Esa es la verdad No importa más nada Siempre con humildad La frente en alto Y mucha voluntad El alma se transforma El alma se transforma Mi cuerpo se transporta Mi cuerpo se transporta Voy a mi rumbo forma La buena vibra brota El alma se transforma El alma se transforma Y la frente en alto